Hola, hola gente linda. Bienvenidos a Por Amor al Horno. Muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y hoy paso por acá a contarles todo lo que sé sobre las arepas venezolanas. El pan nuestro de cada día en mi país, riquísimas y fáciles de hacer. Yo las hago al horno, así que comienzo por precalentarlo y luego coloco dos tazas y media de agua más una cucharadita de sal en un recipiente, lo mezclo y a eso le agrego dos tazas de harina de maíz precocida. El agua debe estar fresca a temperatura ambiente para prevenir que se formen grumos. Si está tibia o caliente, comienza a cocinar más la harina y se forman grumos que no dejan que nuestra masa quede suave. Vamos agregando la harina poco a poco hasta que veamos que todo se incorpora y no hay grumos y en este punto pareciera que es una masa muy aguada. La vamos a amasar por dos minutos y luego hacemos una forma de bola o la colocamos toda junta, la cubrimos con una toalla y la vamos a dejar reposar un par de minutos. Como referencia les muestro que se puede hacer igualmente si se coloca primero la harina y la sal y después se le agrega el agua. En este caso fue una taza y un cuarto de agua más una taza de harina. De nuevo el agua estaba fresca, fría y se vuelve a hacer lo mismo. Si amasa un par de minutos se deja reposar. Después de los dos minutos de reposo nuestra masa habrá absorbido bien el agua y notaremos la diferencia en la textura. De hecho es posible que ahora al amasar notemos que necesitemos un poquito más de agua inclusive. Esto depende ya de la práctica. La idea es obtener una masa suave sin grumos que se deje luego moldear bien. Ahora podemos colocar un sartén o obviamente un mudare si lo tienen sobre una hornilla con temperatura media alta. Le distribuimos un poquito de aceite y lo vamos a ir a dejar calentando mientras formamos nuestras arepas. Yo tengo siempre un recipiente con agua al lado para humedecerme las manos y tomar un trocito de masa con las manos húmedas. Evidentemente las manos están limpias y no se hace otra cosa mientras se estén formando las arepas. Se toma un trocito de masa y se hace una bolita. Yo lo mido del tamaño de la palma de mi mano. Hago una bolita de masa que quepa en la palma de mi mano y una vez que está hecha la bolita de masa, como la ven aquí, empiezo a presionarla y a girar. Presionar y girar. Las manos húmedas nos permiten que la masa, que la arepa no se nos quede pegada a las manos y que la masa no se pegue en trocitos también y nos permite seguirla girando y aplastando un poquito para darle su forma redonda. Una vez que la tengan del grosor que ustedes quieren, pueden terminar de darle la forma con la yema de los dedos, modificar o mejorar un poco la circunferencia y con un poquito más de agua alisarle las marcas de los dedos en la superficie. Ahora la llevamos al budare ya caliente y la vamos a dejar allí hasta que comience a formar costra. Mi sartén estaba a temperatura media, pero luego lo subí a temperatura media alta para que la costra se forme más rápido. Y aquí simplemente les muestro una vez más el formado de las arepas. Habrá otras formas, pero así es como yo aprendí de mi madre en mi casa, de mi familia y así es como las hago. Y cuando ya no nos quepan más, en el budare o sartén que estemos utilizando pues se cubre el resto de la masa para que no se reseque y se dejan cocinar estas hasta que veamos que comiencen a formar costra. Ya de aquí dependerá de cómo a cada quien le guste el color que quede más quemadita o que quede más clarita para poderla voltear. Cuando la arepa está recién puesta en el budare no se mueve pero apenas comienza a formar su costra nos es posible moverla un poquito y así sabemos que la podemos al menos mirar. Para mí todavía está muy clara así que la dejo todavía y ahora si la volteé, aunque todavía me parece que está muy blanquita y vamos a ver esta otra, me gusta más este color. Las tengo a temperatura alta porque aquí solamente quiero hacer la costra para llevar al horno. Se pueden cocinar evidentemente todas en la sartencia si lo quieren y les explico en eso ese detalle mejor en el artículo de la página web que les dejo abajo en la descripción del video. Pero a mí me gustan los suavecitas que quedan cuando van al horno por dentro sobre todo, quedan tostaditas por fuera y suavecitas por dentro y en este punto que ya mi arepa ha formado costra por los dos lados me la llevo al horno precalentado y la tendré allí por unos 10 a 15 minutos. El tiempo va a depender más que todo del horno de cada quien y del gusto personal. Ahora tengo además espacio para comenzar a agregar más arepas de la masa que tenía esperando. Así es que mientras se va desocupando espacio voy colocando arepitas nuevas y mientras las que están listas se van yendo al horno, pues vuelvo a voltear estas acá. Como les digo, es cuestión de gusto personal ver hasta dónde quieren dejar llevar su arepita. Esta fíjense que está muy blanquita todavía y estas de acá me gustan ya como están así que también me las voy a llevar al horno precalentado. Si van a hacer pocas arepas, por supuesto se pueden terminar en el Budare. Así suena una arepa cuando está lista, suena un poco hueca y cuando ya las tengan listas las pueden colocar todas sobre un plato o una cesta y envolverlas con un paño de cocina para que se mantengan calientes. Y ya estarán listas para servir las arepitas se abren, bueno las venezolanas se abren así por el centro para luego colocarle el relleno que ustedes quieran. Son súper versátiles, pueden ponerle de verdad lo que su corazón desee. Queso blanco, queso amarillo, caraotas, reina pepiada, perico, o sea lo que ustedes quieran, lo que su corazón les pida para el desayuno. O el almuerzo o la cena, la verdad es que estas arepas son para comer en cualquier ocasión. Espero que les haya gustado este video, gracias por suscribirse al canal, darle me gusta y compartirlo con sus seres queridos. Feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren y nos vemos en la próxima oportunidad.